Entre lo propio de Cádiz y lo propio de la fiesta del carnaval había cosas que no entendía. Mis sobrinos ahora se están enganchando al carnaval y yo quiero hacer con vosotros un carnaval translator. ¡Ah! ¡Qué bien suena esto! Un traductor español, carnaval, carnaval español. ¿Lo puede patentar? Es que te iba a decir, me gusta la publicación. Todo el mundo en Cádiz con el telefónico, ¿qué ha dicho? No, no, lo digo ya, está patentado, no sigáis investigando que ya está... Venga, vamos a jugar. Vamos a jugar a tecnología de carnaval. Yo voy a decir algunas expresiones que he escuchado por ahí, a ver en qué se traducen, Esther. Yo lo escuché una vez a un comentarista de radio. Esa chirigota iba para pelotazo, pero se quedó encajonazo. ¿Ahora qué? Dice la gente. Eso es pelotazo. Bueno, pelotazo lo entendemos. ¿Y cajonazo? Yo creo que la palabra pelotazo, aunque sea un poco suena a chubinismo, yo creo que se inventó en Cádiz o se puso en práctica en Cádiz. ¿Surgió de ahí? Sí, antes no había oído yo lo de pelotazo en ningún sitio. ¿Qué pelotazo? Y pelotazo, a partir de él, la cultura del pelotazo, que también es conocida en España, sobre todo. Claro, claro, es verdad. ¿Y qué es un cajonazo? Pues ahí, pues, cajón. El cajonazo que... ¡Cajón! ¿Pero qué significa, perdonad, que yo estoy... ¿Qué significa cajonazo? ¿Que está eliminado? Cajonazo no, cajonazo quiere decir que está, para la gente, esto es muy subjetivo, está eliminado injustamente para la gente. Eliminado o no clasificado como debiera. O sea, eliminan a alguien y yo considero que debería haberse seguido y digo, es un cajonazo. Claro, claro. Exactamente. Una injusticia. Hay otra que se la que la escuché una vez, allí en el patio de Butaca, una vez, en la final del Falla, y escucho a uno que dice, hemos escuchado, hombre, que el octavilla de esta comparsa es un bastinazo. Un bastinazo. ¿Estás hablando en español? Y el octavilla. Están diciendo, el octavilla de esta comparsa. A ver, Selu, tradúcenos eso. Bueno, el octavilla es una voz que está el tenor, está el contrato y está el octavilla, que es una voz muy bonita, muy menódica. Muy bonita. Un bastinazo es muy de Cádiz también. Y un bastinazo es muy de Cádiz. Un bastinazo, no voy a decir aquí la medida que alguien descubrió que existía para la palabra bastinazo. Os podéis meter en internet y verla, pero un bastinazo en Cádiz se utiliza para algo muy bueno, para algo muy malo. O para la cantidad de gente, para todo. Es que es muy recurrente. Un bastinazo de gente. Había un bastinazo de gente, estaba un bastinazo de bueno, o vaya bastinazo, es nota esta la que nos ha metido. O sea, de bueno, de malo, de regular, de gente muy recurrente. Me gusta. Yo no me debería estar en el panorama nacional porque... Fíjate, bastinazo me la apunta y luego voy a buscar... Yo creo que es una cosa como normal. Pero Selu, porque yo no lo sabía. Sí, pero solo se dice en Cádiz. Voy a buscar lo de la medida. Habrá gente que esté tomando nota en casa. Hay otro que le escuché en un bar. Esto lo escuché en un bar. Dice, al segundo le entró el canguele y se guarnajó por detrás del florillo. Hombre. ¿Guarnajó? Bueno. ¿Esto sabe a quién se lo he oído yo? Esto se lo he oído a Lara. Pero no... ¿Se guarnajó? No, no. Y se me quedó así y dije, sí, vale, venga, va. Había Alfredo Amestoy, si no me equivoco, fue el que decía lo de guarnaja. Que eso, soy muy pequeño, pero en la tele ya se utilizaba lo de guarnaja. Guarnaja es irse, guarnajarse es irse. Que se piró. Se piró. Y el segundo es otra voz, ¿no? El segundo es otro... ¿Cómo el segundo? Cuando dice al segundo... ¿No hay una voz a la que se llama el segundo? Segunda, segunda. A la segunda, ¿no? Sí, sí. Segundo es el piso donde vive el segundo. O el segundo minuto. O el segundo premio. Entonces diríamos que sería al segundo, que a la voz que sea, que un barito o algo así. Sí. Vale, pues al barito le entró el canguele, que le entró miedo, y se guarnajó, que se se piró por detrás del forillo. Por detrás del forillo. El forillo del decorado, claro. Ah, vale. También puede ser que se... Está bien, está bien. No, no, está bien. En clase de estapaneló. Pues fuerza, por la matilla. Puede haber uno de los canadales que me diría. También, también. Yo la primera vez que la he leído lo entendí así. Y estos dos que están en el bar y dicen, esa chirigota tiene un 3x4 clásico, pero esa comparsa, esa tiene pellizco. Sí. ¿Eh? Claro. Ahora que es, Jota. ¿Pellizco qué es? ¿Que tiene rollo? ¿Que tiene algo? Pellizco, pellizco quiere decir que te... Que se te coge aquí. Que te produce algo. Que te produce algo en el cuerpo. Es pellizco lo más inmediato, ¿no? Entonces te hace levantarte. Entonces se dice que cuando algo tiene pellizco. Sobre todo el carnaval clásico, ¿no? Que es cuando, pues, te llega algo, ¿no? Entonces es muy valorado eso. Eso de tener pellizco. Venga, otra más, otra más, Vidi. La última no necesita traducción. La última la he traído aquí en homenaje a alguien que ya no está, pero que ha dejado esta frase tan maravillosa que siempre se dice en el teatro. Ole, ole y ole. Y el que no diga ole, que se le seque la hierba buena. Sí, señor. Por esa María. Sí, señor, por María. Esa no necesita traducción. Es una frase, perdón, conocidísima que decía María, una señora gaditana. María la de la hierbabuena. Exactamente. Que ha pasado más ahora en el falla que fuera del falla. Sí, claro. Oye, yo a veces lo veo y la gente empieza a decir tipo, 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 eso que... Tipo, tipo. ¿Cuándo dicen eso qué significa? El tipo es el disfraz. Yo sé que para vosotros es muy básico, pero... El tipo no es solo el disfraz. El tipo es... El tipo. El tipo se llama el disfraz, pero es algo más. Sí, pero es más al acting, ¿no? El porte. Claro, claro. Exactamente, exactamente. Es a lo que... A la interpretación. A la interpretación. Del rol del personal. Cuando dicen eso es como que falta tipo, ¿no? O sea, tipo es lo que tiene este señor cada vez que se disfraza de lo que sea. Porque te mete, digo mío, de verdad. Tampoco enseña y muestre. Sí, porque hay agrupaciones que llevan el disfraz y tal. Pero no están tan metidos en el personaje. Y tal. Hay gente que no... Pero aquí tenemos al maestro del tipo. ¿Dónde salen las ideas para eso? ¿Sale la letra después o primero hace un personaje? Primero salen los personajes, que nos lo pone Dios delante. A mí me pone Dios los personajes delante porque ha ido a la calle. Y yo he hecho mano de una... De lo que pilla. De una pepi, de un... No sé, de un lo que le diga mi mujer, un calzonazo. Oye, hablando de los tipos... De un pesado. En mi caso yo hago unos castings maravillosos por las calles y cojo a la persona que... Esto es como lo de... Las películas estas que echan que eligen al tío, ¿no? Al que van a matar. Pues yo no lo mato, yo intento hacerle un homenaje. Y a raíz de eso ya sacan la letra y le dan la vuelta a que ya... A raíz de eso sale la letra, primero que ve que tenga bastante contenido y luego la letra y luego ya lo disfrace y luego la puesta en escena. Y en mi caso el 3D que le llamo yo, que es la interpretación. Ah, claro.